Y empezamos la partida chavales, no sabemos que ha pasado pero tenemos primera partida del día 2 Tenemos al mira al señor meta del tomo en el punto de vista justamente Empezamos rondita de creeps, ha conseguido coger un arco curvo, uno de mis picks favoritos personalmente Porque se puede empezar con arco curvo, se puede empezar con ginso, se puede empezar con runa E incluso con el last whisper que normalmente te da muchísimos caminos viables en este juego, eso es lo que pensáis Bueno, yo te digo ya lo que voy a decir, ya estás pensando en jugar o a Kuka o Kled, ya está, no hay más opciones A ver, no, el arco de hecho en la Kukra tampoco es uno de los mejores ítems Para mí el ítem, ostras, ostras vaya tienda Ostras vaya tienda, ostras vaya tienda, como lo llamabas tú a esto La vainenosa, olvidad que se viene la vainenosa, no dirá no Ah, la escena, perdonadme, sí, sí, voy voy La vainenosa, me gusta, me gusta, me gusta Pues tiene salida de vaina 2, siempre gusta una salida de vaina 2, siempre viene bien Incluso puede pillar pronto 4 brawlers con vaina, no sé si, uff, salida de mucho oro Espectacular, eh, o sea Oye, pues esto puede ser un reroll de vaina, esto puede ser un reroll de vaina, perfectamente Y está yendo arco, eh, de puta madre Tiene arco, tiene 3 vainas, tiene un ekarim, salida sensual Otra vaina, otra con posibilidad de vainas, madre mía, buena salida, la verdad Oye, el señor, el señor Nukumaru Mira, ahí tienes todos los jodores, igual, a ver, cuéntanos favoritos O sea, yo voy con Liquid Robin 100%, ya iba con él antes de lo de NA Simplemente me demostró que tenía que seguir yendo con él Así que yo voy con Robin Y... Nada, respecto a Nukumaru, deciros que ya lo hemos visto participar en este mundial Deciros que estuvo en el primer día de los mundiales, en la fase clasificatoria Por llamarlo de alguna manera Ahora nos lo encontramos en el grupo B También tenemos un gran conocido en el lobby, que es el señor Mbappé Que ha sido 2 top 8 y 3 top 1 seguidos Por tanto, tenemos ya aquí a 2 conocidos A los demás no los hemos visto jugar Deciros que sobre todo Mbappé, un juego bastante de top 1, top 8, ¿no? Y Nukumaru, que creo que se hizo 3 top 4s, un top 2 y un top 5 O sea, que juego muy, muy estable Por tanto, vamos a ver De hecho, ya empieza preleveando, jugando mesa fuerte Me gusta Va a decidir hacer ítem Aquí no ha decidido hacer ítem Tal vez podría hacer filo infinito Es un buen ítem para actualmente muchos carries Y incluso también tiene posibilidad de trap law, ¿no? Es no de... Sí, sí Lo que pasa es que supongo que no lo hace Porque imagino que él valora que esta no es la típica mesa Suficientemente... O sea, a mí me pasa muchas veces Por ejemplo, este tipo de mesa Que parece que es la mesa que te puede hacer rachada de victorias Pero claro, como tú solo tienes nivel 1 Y el objeto que te puedes hacer No termina de ser el ítem Imagino que está esperando a ese Ugrade Que le termina de justificar Tomar la decisión agresiva, ¿no? Porque al final La trap law nunca es mala Pero claro Hacértelo justo antes de la ronda de pick de ítem duele, ¿no? Sí, a mí personalmente Siempre me gusta intentar A no ser que tengas un objeto muy claro O un objeto muy flexible Como puede ser un Hand of Justice O algo por el estilo Me gusta mucho esperar hasta esta ronda Porque, por ejemplo, aquí Justo a pie de la armadura Se puede hacer una zoomfire En vez de hacerse la trap law Que es un ítem ya más enfocado A la partida Cuando la partida está más avanzada Y creo que es una buena elección Ahora a ver qué se hace aquí El europeo esquipa Eus Que tiene que haber puesto Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío Yo voy con esquipa Eus Lo siento, pero yo voy con esquipa Eus Yo soy team esquipa Eus Lo siento, tíos Ya está, ya está decidido A mí personalmente me gustaría Que se clasificasen A ver Que va a ser prácticamente imposible No, pero que se clasificasen Los dos de Latam Esquipa Eus Y Robin Para mí sería lo perfecto Yo soy team esquipa Eus No lo voy a decir más Ya está, tío Me gusta, me gusta su rollito Me gusta el hecho De que esté en un ciber Clásico ciber En el que yo Me iba a ir con mis colegas A fumar Bueno, a hacer cosas ¿Cómo? A hacer cosas A hacer cosas de jóvenes Y a viciar como locos Me gusta mucho el rollito Que yo escribo Eus Y a ver si tiene la suerte De clasificarse Y vaya tienda Vaya tienda, loco Impresionante La verdad que O sea Eso le ayudaba muchísimo A mantener la racha de victoria Liquid Robinson también aquí Con una típica salida de skin Lo que pasa es que no termina De guajar Conseguir low graders Por eso ha perdido dos rondas Y posiblemente también Pierda a la tercera Es una lástima Porque con una Irelia De repente ya estaría En una situación Maravillosa Pero de hecho lo vemos Que está manteniendo Un montón de opciones De banquillo O sea Por ejemplo Él sigue guardando los cleds ahí ¿Eso creéis que desde este punto Buscarías jugar cleds? O sea Porque si no No te quedarías Yo no creo que sea Para jugar cleds En plan En redroll Posiblemente sea Porque teniendo ya Karin y tal Desde las ítems De AD Y es una unidad muy buena Para poder Luego transicionar Cuidado No sé si nos hemos fijado No sé si os habéis fijado El tomo Vamos Le llamamos tomo Sí Bueno El tomo Está haciendo open for Tiene 30 de oro Tiene una guinso Una posible guinso en Baine Y yo creo que ya tiene El camino decidido Desgraciadamente No ha salido ni una Baine más Pero tiene 30 de oro En la fase 2-3 En la fase 2-5 Incluso puede llegar a 50 Al 40 Se le pone de cara La partida Al señor tomo No Desde luego que Es una de las situaciones O sea Idóneas Porque además Justo solo ha perdido 17 vidas En 3 rondas Que eso cuando estaba haciendo open for Es una maravilla Le quitan el arco curvo aquí Que supongo que no le gusta mucho Pero bueno Hay un cinturón De 3 de oro Que es básicamente lo que quiere Oro y utilidad Porque tienes que encontrar El equilibrio perfecto Entre objetos de tanqueo Y objetos de supervivencia Y nada Tengo mucha curiosidad Por ver si va a aprovechar Ese oro extra Para hacer el hyperroll de Baine Como has comentado tú Que es una composición Bastante razonable Y te puede asegurar Estos 4 O si va a aprovechar Ese oro extra Para lo que decimos siempre Para llegar antes a nivel 7 Para llegar antes a nivel 8 Yo personalmente pienso Que en un metajuego Tan agresivo como este Es imposible llegar a nivel 8 En open for Contra los mejores del mundo Creo que puedes llegar A nivel 7 seguro Pero claro Rolear al 7 por una épica No apetece mucho Yo creo que aquí O sea yo creo que la venenosa En este caso Es una muy buena opción Aquí tenemos un problema Que es un compañero de Latam Está jugando una compo Muy parecida a él Tiene 3 caballos Tiene un Nekarim al 2 Parece que va bastante fuerte Tiene un arco en Baine No sé si lo ha puesto a él O es que ha pillado Una Baine desde el principio Pero tal vez hacer una titán Aquí en Nekarim Sería inteligente También que hacer Luz Street Situación complicada Para nuestro colega Mbappé Que si se enfrenta a Tomo Le va a perder a Luz Street Entonces ya veremos Lo que sucede Se van a grifear Entre los Bueno el trojones Se está enfrentando Ahora mismo con otra Tomo Pierde a Luz Street Sí De hecho Ahora esto ya lo pone Una situación más complicada Todavía El tema es que uno de los dos O sea a ver Aquí hay dos opciones Que justo los dos de Latam Se enfrenten con la misma composición Como tú dices Es una lástima Pero uno de los dos Tiene que tomar la decisión De alejarse de este camino Porque uno de los dos Tiene más oro Que por ejemplo en este caso Es el Tomo Pero es que aparte de eso Si tú te vas pisando la ficha Es mucho menos probable Que uno de los dos la saque Entonces ellos tienen que decir Bueno vamos a estampar los dos juntos O vamos a intentar puntuar los dos Ahora esto es como un tira y afloja ¿Quién decide antes cambiar de composición? ¿Quién decide abandonar el camino? ¿Quién dice que tiene menos prueba de exposición? Porque su tienda no la acompañaba Por ejemplo Yo creo que Mbappé Es el que debía abandonar el camino Porque por mucho que tenga Karim 2 Que a mí personalmente Karim 2 Ya no me parece protagonista Creo que debería quitarse de en medio Porque tiene menos oro La Bain el 1 Y eso es lo más importante Bain el 3 Menos que la Foro Line Personalmente Aparte acabamos de ver Que justo acaba de subir A nivel 5 Mbappé Entonces ya habrá decidido Intentar ganar la próxima ronda Ya que le ha ganado antes al Tomo Y al ver que el Tomo estaba jugando Ya con poco en Forgotten Posiblemente haya decidido Ya moverse un poco Hacia otra ruta ¿No? Y bueno Interesante situación aquí La que tiene nuestro Compañero coreano Dudu Un super atros Con war mode Con capa de fuego solar Ítems de early Muy potentes Consigue hacer 4 de Winstreet Y bueno Es el único Winstreaker de la sala Semi-Winstreaker Podríamos llamar No, no Desde luego Que no tiene mala pinta Para nada su partida Kittux Por cierto Una transición bastante curiosa De Brand Con hechizo crítico Y filo infinito Que si no lo sabéis Hago un recuerdo Yo chavales Esos dos objetos Lo que hacen es que Gracias al hechizo crítico Todos tus hechizos Puedan ser Pues esos críticos Y con el filo infinito Aumentas a un 100% De porcentaje de crítico Por lo tanto Todos los hechizos que tira Acaban siendo Con efecto crítico Y pegan muchísimo Que muchas veces me preguntáis ¿Por qué se le pone El filo infinito a Brand? Pues porque ahora mismo Ese Brand revienta Y por eso precisamente Está tan cómodo de vida Como está Me parece raro Que no quiera coger aquí Ese Tienen de antes Me parece un poco extraño Me parece un poco extraño Que no quiera coger Ese Tienen Porque un Tienen 2 Ahora después metes una Lulu Con ese 6-2 Y esa Poppy 2 Te podrían dar Una Winstreet Absolutamente Una Winstreet Tochísima Me parece raro Que no lo quiera No lo quiera coger Tal vez Su estilo de juego Es un estilo de juego Más greedy No lo sabemos Igualmente tiene Yo creo que Desde este punto De la partida Que tiene una Trapa de Fuego Solar Una PC Y un Filo Infinito Creo que va a jugar Abo Draco O sea Abo Draco Abo Abo con Spleweaver Seguramente Entonces vamos a ver Qué tal será No, desde luego Aparte de eso Quería comentar Que justo Metal Tomo Estaba roleando Y ha sacado Thresh 2 No sabemos cuántas Vines tiene Enseguida nos van a poner El punto de vista Insisto en que La situación de Open 4 Que estaba haciendo Chavales Está muy Pero con muy cómodo Se sentir una vida Aquí habiendo perdido Seis rondas Es un lujo Porque muchas veces Podría estar allá A 48 A punto de activar Bendición Divina En la 3-2 Que a mí me ha pasado mucho Y él puede llegar Tranquilamente Creo que hasta el Radiante Sin haber activado Bendición Divina Entonces eso te da Para muchísimo Power Spike conjunto Yo siempre me gusta Destacar Que como todas las cosas Van simultáneamente Pues si haces Eso Subes Vinyl 3 Al mismo tiempo Que consigues el resto de cosas Es maravilloso Aquí justo lo vemos roleando No está nada mal ¿No? Muy bien Pareja de Krims Ahora también Tiene bastantes 3 Tienes bastantes Vynes Tiene una posición Muy muy cómoda Solo le falta una Miss Fortune Para estar ultra estable Ahora mismo Y buenos ítems Porque ya hemos visto Que ha completado El Guinso Ha completado la Warmog Que es buenísimo Y aparte de todo esto Tiene una resistencia mágica Que es perfecto Para el siguiente ítem Ese Runan Que lo va a coger ahora Entre Russell seguramente Si no le trolean mucho Y último ítem de Vynes ¿Cuál os gusta más? A mí me gusta la malo La justicia radiante Dale Davis Sí, voy a decir Que a mí también me gusta Bastante meter el Hodge Si no también tienes Más opciones Como puede ser De críticos de AP Un Giant Slayer Dependiendo del lobby Que aquí estamos viendo Que hay unas cuantas Warmos También hay Sunfires Con lo cual Giant Slayer También le puede venir Bastante bien Y como decís Está en una posición muy buena Si ahora consigue sacar Ras Bains rápidos Y no le pasa como Ayer a Delicius Milk Que le costaba bastante Sacar los Clets Puede tener incluso Partidas de jugar Para el top 1 No, no 100% O sea, la compo de Vynes Lo bueno que tiene En ese sentido Vynes No es que como Hace daño verdadero Pues entonces No hay ningún tipo De resistencia Que le moleste Y de hecho aquí ¡Wow! Doble Vynes Decidimos ya apretar El roleito Sale a H2 Nos falta una Vynes más Lo conseguimos Bajamos a 20 Se le están escapando Los roleos No pasa nada Está justificado Porque quiere estabilizar Bueno, a ver Ha sacado bastantes cosas ¿No? Bueno, a ver A pesar de la incomodidad Que es bajar a 20 de oro Creo que seamos faun O sea, creo que No me ha gustado esta jugada A mí esta jugada Lo siento No me gusta O sea, a ti No te importa nada Bajar A A la bendición O sea, no tengas miedo No tengas miedo Teniendo 49 de vida Perdí una ronda más Se ponía ya en 40 Y ya ahí Con eso Puede estabilizar Más fácilmente Si le daña más ítems Puede tener Más selección Para hacer ítems Perfectos Si le dan oro Puede decidir Hacer slow roll O bajar un poco más Pero yo creo que Hubiese aguantado Por lo menos Una ronda más Ya ahora Después del carrusel Ya Si quieres puedes bajar Tú imagínate Tevi Ganas esta ronda ¿Vale? Tú imagínate Que ganas esta ronda Y te cogen el arco Que te lo van a coger ¿Qué haces? Simplemente ¿Qué haces? Te cogen el arco No tienes el runan Vale Tienes vine 3 No has activado bendición Has perdido totalmente Tu power spike Creo que se ha apresurado A ver Yo creo O sea, creo que Ambos puntos de vista Son válidos Pero sobre todo El tema es que Creo que depende Del estilo de juego De cada cual Por ejemplo Dishwilm No tenía ningún problema Empezar la partida 3 de vida Quizás Metal Tombo Es el tipo de jugador Que prefiere estar siempre Cómodo de numbrales de vida ¿Sabes? O sea, es verdad Que activar bendición divina Y hacer todo al mismo tiempo Malo no es ¿Sabes? Pero quizás él dice Bueno, estoy destinado A perder una ronda En algún momento No pasa nada ¿Sabes? Da igual si la pierdo Ahora o después Entonces voy a intentar Pillar mi power spike Meter presión Hacer racha victoria Y cuando toque llegar A la bendición Toca llegar a la bendición ¿No? Porque O sea Yo no digo que una sea mejor Que otra Pero que muchas veces También depende del estilo Más que nada ¿No? En el momento que le ha salido A lo mejor está pensando En llegar a 40 y parar O llegar a 30 y parar Y le han salido esos dos bains Ha visto que solo le faltaba una Y ha pensado ya Pues no leo Qué malo será que no me salga Y al final no le ha salido Y ahora Pues la economía Tiene un poco Pocha, ¿no? Ahora Tiene una situación muy buena Tiene una situación Una situación muy buena O sea Estaba estable Realmente no le iban a meter Toda la mesa Con esa vaina al 2 Con ese 3-2 Con ese 3-2 No le iban a meter toda la mesa Simplemente le ha metido Toda la mesa Creo que era el winstreaker O sea que Creo que se ha apresurado demasiado A lo mejor le pasa factura Y estamos viendo Que sigue ganando rondas Con esa mesa Gana rondas Porque no tienes una mala mesa Y A mí me gustaría Que estuviera ahora En 40 de vida Pero bueno No pasa nada Veremos cómo acaba el resultado Justo tenemos elección De item radiante Doble guante Y el shroud Son los que más me llaman la atención A mí Te podré escoger el chizo crítico Si estás totalmente comprometido A jugar AP Así que nada Depende un poco del camino Que quiera Tomás, ¿no? Aquí yo creo que ya tiene Un AP crítico en el banquillo Tiene medio sojin Yo creo que aquí es Coger ítem de utilidad O es doble guante O es el shroud Porque ya tiene más o menos La compo en torno a daño mágico La compo de ítems En torno a daño mágico Justo le sigue faltando una vaina Por cierto Nos muestra en su punto de vista 30 de oro estables Para el señor El tomo Perdón, dale igual así Ha cogido Banshee ¿Qué opináis del Banshee? Bueno Uno de los mejores ítems, ¿no? Sí, sí O sea Mira, justo lo tenemos Ah, no, esto no es Ah, mira Sí Es un ítem Bastante estándar Que metes en todas las composiciones No le habrán dado Un ítem que le haya gustado mucho Que le entrase muy bien a la compo Y al final Cuando estás en esas situaciones Sueles coger ítems Como puede ser este El shroud O doble guante Ítems más genéricos Para los que estás jugando Meta el tomo Justo bendición divina 39 vidas, chavales Le falta una vaina Le faltan tres Tiene 30 de oro Si consigue hittear mínimo vaina En la fase 4 va a ser cómoda Lo que habíamos comentado es eso Que es una composición Que puede ignorar tranquilamente A los tanques, ¿no? Así que ahora dependerá De los roleos Para ver Cuán poderoso se puede volver aquí Doble guante de la bendición divina Así que eso a él Personalmente le viene bastante bien, ¿no? Porque tendrá muchas fichas al 3 Y... Ahora dependerá del siguiente rolldown No le viene mal No le viene mal Es no No le viene mal Pero siempre apetece Que te den dos dobles guantes Que te den Algo más Siempre apetece más Sin duda, sí Eso está claro Me parece raro Que no esté rugiendo los 3 Creo que 3-3 Es súper importante En esta rompo A lo mejor después del nerfeo Él no lo ve tan importante Él prefiere mantener ahí El Kled Y tener un Ugrade Eh... Va a volver a bajar Una vaina Necesitamos Tenemos vaina Podemos parar Muy, muy bien Y ahora El plan de juego Cambia por completo, ¿no? Porque vaina es la única ficha Que tú necesitas rolear Efectivamente A nivel 5 Y ahora a nivel 6 Por si quieres seguir buscando el Karim Puedes hacerlo tranquilamente Con los porcentajes de nivel 6 Ahora ya tienes la amenaza principal Se supone que esto Le estabiliza la composición Y además tiene incluso Medio cinturón Para hacer otra trap cloud Si quieres un Zeke Para seguir potenciando esa vaina Lo único malo En mi opinión De sus situaciones Es que no tiene un ítem radiante en vaina Y los carries de coste bajo Son mucho peores Cuando no tienen ni ítem radiante Que sí Que la trap cloud radiante La banshee cloud Siempre es positiva Pero es que la diferencia Entre tener ahí Otra Guinso Un runan Un hechizo crítico Una mano en la justicia Es abismal A mi parecer Sí A mi el ítem Que más me gusta Con la venenosa Es el hand of justice O sea A mi la posibilidad Ese potencial De 1 vs 9 Que le da el hand of justice Yo creo que es mucho mayor Al del AP crítico Porque Al escalar el Guinso También escala muy bien En la curación Por tanto Guinso más curación En esa vaina Que pega a multi Target Me gusta mucho Racha de victoria absoluta Para el señor Kitux Que viene apretando fuerte Con abominación Spellweaver Ha cogido ese shroud radiante Y el Brand El que equipó al inicio Va pero que es muy muy duro Me pregunto si hará ya el buffo azul Porque el problema Que tiene buffo azul Es que te cierra básicamente A jugar karma Como principal El carry de AP Junto con Gwen O sea No es un mal camino Ni muchísimo menos Pero ya estás limitado A esas dos composiciones Bueno Tampoco es muy mal item Para Timo A mi me gusta Ah Timo Perdón Sí claro Sí 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 Timo entonces sí A mi me gusta De hecho a mi me encanta O sea Su situación Oh Mira Decides jugar karma Me gusta Mira Esta decisión también me gusta Aunque creo Que era pronto ¿no? Que ha sido pronto ¿no? O sea Creo que ese Brand Al 2 Con Blue Buff Aperity Rifle Infinito Con este estilo de combo Vale metes karma Creo que es más fuerte ¿no? Tal vez sea más fuerte A ver Porque aparte Al tener Abo Que tampoco tiene Mucha más combo Ha quitado brand al 2 Con lo cual el Abo También va a ser un poco Más débil No sé Karma pega Karma pega Karma ha pegado Karma ha dicho cositas Karma ha dicho muchas cositas Y ahora es a de Beltoz Uy sí Me parece muy interesante Que aquí siga roleando Agresivamente Guay Me parece mal A ver Tiene sentido ¿no? Ya que está en racha Y ha subido a nivel 8 Lo que haces cuando Haces una jugada de esas Es acompañarla ¿no? Ya que has subido De manera agresiva Para mantener la racha Pues roleas Para seguir manteniéndola Si no No tendría ningún sentido Hacerlo A ver También te digo O sea Yo entiendo lo de proteger racha Pero creo que ahí es cuando Ya se nota la diferencia Eso de la región asiática Y tal Frente a la europea Porque se ha gastado todo el oro En una situación ventajosa ¿Sabes? Nosotros en Europa Rara vez hacemos eso O sea Yo lo he probado mucho Y tal No es un estilo de juego Que me incomode Pero rara vez vas a ver En Europa A un tío Subir a nivel 8 Y gastarse toda la economía O sea Ellos lo que hacen De hecho Es buscar ese nivel 9 Buscar esa ficha Epic al 3 Y aquí Kitu sin miedo ha dicho Venga Yo voy a por diferencia de vida O sea Voy a seguir conservando Mis 96 de vida Supongo que es un camino Más a top 4 Más que top 1 ¿No? Sí Bueno Es lo que hablábamos ayer De que Si ahora por lo que sea Imagínate la próxima tienda Le sale Bolivar Team O cosas por el estilo Gracias a ese nivel 8 Si Jairo Leas Tienes opción Va a quedar mejor Pero si no Claro Aprovechas la diferencia Que tienes de vida E intentas jugar para el top 4 Una situación Un tanto incómoda Para nuestro colega Tomo Porque tiene que decidir Entre lágrima de 1 Y lágrima de 1 Tiene que coger esa lágrima de 1 Vemos que El ítem que le queda Suelto es el guante Por tanto Va a hacer hand of justice En esa vine Tiene una vine Con unos ítems Perfectos Tiene un buen ítem En el Ekarim Y tiene ese Banshee Que también Aparte le da protección A vine y a Miss Fortune Que la tiene intimizado Con ese doble guante Por tanto Tiene una buena situación Yo creo que en su situación En la que ha subido ya Nivel 7 En la que no va a buscar Ekarim al 3 Simplemente se está conformando Con un top 4 Top 5 Top 6 Creo que Mbappé Está jugando otra vez Al señor Cavalier O sea Creo que está repitiendo Su hazaña ¿No? Eso me sé Ojalá Simplemente Ojalá He visto un RFC He visto un RFC radiante Y he visto una espátula Caballo O sea Yo ya no sé Si eso encaja en muchos Otros campeones Yo ya cuéntamelo tú Porque vaya Me apetece Yo te voy a decir Que a mí me apetece A mí me apetece Y Level 7 Acaba de rolear Todo el oro Nuestro colega Esquipa Eus Situación Complicada Durísima 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 Igualmente tiene pareja De Dravens Tiene pareja de Aphelios Puede decidirse entre uno y otro Tiene unos ítems Increíbles en ese Draven Simplemente tiene que rezar Para hacerse un top 4 Que el top 4 Dependerá Directamente De si pilla a Draven 2 o no Yo no creo que quiera jugar A Aphelios aquí nunca Aphelios es una compu cara Como siempre digo Es una compu de nivel 8 Que requiere de muchos campeones Que son costosos Y No llegas O sea Esta partida creo que es Si sacamos Draven 2 Quizás puntuamos Y si no directamente Es un top 7 o un top 8 De hecho No nos han puesto todavía El punto de vista De Robinson ni una vez Un segundo Ahora vengo Dale a vosotros Bueno Lo que estaba comentando Es que no nos han puesto El punto de vista En ningún momento De Robinson Lo vemos una situación Un tanto difícil Ya que tiene 33 de vida Acaba de activar Bendición divina Bendición divina Disculpad Y Vamos a ver si consigue Remontar la partida Aquí El coreano Dudu Ha conseguido Aphelios 2 Que tiene Unos síntomas Bastante malos ¿No David? Sí El mayor problema Que tiene aquí Es que El Aphelios ese Como que Parece que le va a faltar Un poco de daño Tiene suerte Que justo aquí Se enfrenta Contra Esquipeus Que sigue con Adrien al 1 Y parece que va a estar Bastante Bueno Ahora mete el CC Al final Va a seguir estando Bastante apretada La ronda A ver si puede aplicar Otra vez el CC El Galio Aquí lo gana Lo gana Y situación difícil Tanto para Robin Como Esquipeus Nuestros favoritos Y Juan Que se está alejando De ese Top 4 Rápidamente Vemos que tiene Una composición Tiene todo al 1 Lo tiene todo al 1 Esto es Lo tiene todo al 1 Es la clásica Transición a Aphelios Que prácticamente No tendría otro camino Probablemente Y ha tenido que jugar Forzado esto O él se ha visto Forzado en su mente A jugar esto Y bueno pues A Rolel 8 No le ha sido gran cosa Es que ahora mismo Creo que Te diría que se Prácticamente En Rolel 8 Hace perfecto Rollo que le sale ese Bolivar Otro action y tal Y quizás tiene una oportunidad Porque si le sale action Un Bolivar Todavía tienes suficiente Desde luego Lo que pasa es que te vale eso Y casi que únicamente eso O sea Sí Eso y nada más Tiene la ayuda de Nico Pero de momento No le está saliendo nada Y Pinta bastante A estos pochos Yo vendería los Aphelios Y buscaría Cuanto antes otras cosas O sea Porque me quedaría Una Ash Y buscaría Y vendería Aphelios Pero que vaya Que sí Que no Esta compo Y bueno Snoody A estos Sabes como se le llama Top 8 Cabezaza al teclado Y siguiente partida Ah Dios Ha dolido Tío Ay ya 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 Nico A la Aphelios Sin ítems Mi puta madre Dios Que muerto está Compadre Si está pensando En hacer eso No le resulta Incluso mejor Haber quedado Con un Ash O así Y darle los ítems A Aphelios Hombre Imagino que Sí O sea Me refiero Si tu play va a ser Subirlo sin ítems Que tampoco creo Que te vaya a aportar Mucho más Ojo Robinson Que solo va Está a 7 vidas Kipaeus A 5 Juanmi A 8 Los primeros eliminados Podrían aparecer en esta ronda Muy buenos ítems Que tenía este señor Robin Que puede elegir un Shroud No sé por qué Todo el mundo está jugando A Aphelios Por cierto Pistándose la compo 4 Nightbringers Otro que tiene una composición Bastante pocha Tiene un Pai Que no pinta gran cosa Por lo de gracia Tiene a Real Simplemente por Cavaliers Se le ha quedado Una Irelia colgada De rondas anteriores No sé cuánto tendrá Pero no mucho Porque no llega ni a 10 En el interés A la izquierda Un Bolívar Otro Bolívar Que no nos podemos permitir La compo entera Pero Pero tarde ¿Verdad? Literalmente Le ha salido la compo Pero Tío Lo de Dice Le ha salido un Arsana Y que decide no cogerlo Porque no le vale la pena Cogerlo Los jugadores latinoamericanos Por cierto Muy fuertes Chavales Meta el tomo Y Mbappé Los dos en Winstreet Tenemos a Meta el tomo Que sabemos que está jugando Vayne y Mbappé Que creemos que está jugando A Yasuo Ostras Fíjate Le ha metido un doble guante A la Felios ese Y esa Felios de repente Tiene hasta ítems De repente Tiene hasta ítems Esa Felios Nah Es topocho tío Es topocho para Robinson A no ser que pierda Por más vidas que Ipaeus Pues sí Es top 7 A ti Es Ipaeus hermano Para los que no Dale Sí Perdona Y voy a decir que Para los que no estén muy familiarizados Con Robin Es un jugador Al que le suele gustar Jugar con posiciones AD Y otra cosa que vais a ver Que ya he comentado con Esnude Antes de comenzar Es que le gusta mucho Diana como unidad Ya lo vimos que estaba jugando con ella Pero es muy probable Que juegue la composición que juegue Tenga alguna Diana Al final no era Jabalier Por cierto Era un Viego ¿Cómo se llamaría? Viego Lier Viego Lier Il Viego Lier Il Viego Lier Viego Lier Es italiano Es italiano Il Viego Lier Muy muy buena compo Pero me sorprende que aún así Esté tan cómodo A 42 de vida con esto Porque no sé O sea quizá la Forgotten Ya la hemos estado Viendo dar bastante guerra Los Dravens Con muy poca cosa Hacen bastante últimamente Me sorprenderá Sobre todo Si consigues ganar La Estefelius Yo creo que tiene también que ver Con que ha sido un lobby Bastante low roll Se han pisado mucho La compos Intentando ir a Felius Y a compos parecidas Y gracias a eso Y ganar rondas Pues está en situación que está Mira el doble guante De ese Jars tú Y también que hay Antes Lier Bueno Acaba de perder La primera ronda Después de mucho tiempo Mbappé Ha sido por poquito Hay una espátula Knight Hay una espátula Trapped Hay una Trapped Por ahí Espátula Mystic Espátula Asesino Espátulas muy interesantes Pero bueno Aquí hay que priorizar La Trapped Siempre Ojo Esa buen Asesino Otra vez A ver si no le vuelven A meter ítems Y vuelve a destruir Como hace un par de días A Mbappé Por cierto Le llega La espátula Knight Muy buena para él Sí seguramente Meta 4 Nights A level 8 Que es bastante cómodo De hecho para él Meta 4 Nights Y aparte Como hay tanto daño En físico Es bueno Sí 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 Sin duda Dole etapa Para Soñan Nukomaru Que además está Curiosamente Porque está todo el mundo Jugando a Fire Y te lo vi No entiendo nada O sea Oh Hitea el Racer Para poder cambiarle Los ítems a Action De repente Tiene mesa de puntuar ¿No? O soy yo De repente Tiene mesa de puntuar Si no te enfrentas A alguien muy 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 fuerte ¿No? O sea Tiene mesa de puntuar Tiene un Ansan Tiene un Ansan Tiene un Ansan Y doble Trap Flow O sea Es una locura Tiene Ansan O sea Mesa de puntuar No sé Pero tiene Ansan Es una única Esa es mentira Claro Vamos de esta rombo Porque ya me dirás Que rombo tiene Siempre No 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 tiene nada más Es Action Y Only Action O sea Es Asso Pero vaya que Es suficiente creo Sí 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 Es suficiente Currar curra No son ítem perfectos Pero claro O sea Es el Action Galletas Tío El Ansan Que te cambias de acera ¿No? Si te Si te Si te Si te entra Por el lado A ti Es un fil infinito Recordamos que Su pasiva Ya le da Esa penetración De armadura Por lo tanto No son ítems perfectos Pero son ítems Muy muy buenos También ha salido ahora En buen Unzeke Que le va a ayudar Con la velocidad de ataque En la próxima ronda Y vemos también Que tenemos aquí A El Tomo En una muy buena posición Junto con Mbappé Para conseguir hacer top 4 La primera partida Así que de momento Los aquí compañeros De Latinoamérica Haciéndolo bastante bien Grideando tío Allí Nada O sea El Tomo sabe Que tiene situación De poder aspirar a top 1 Y la está intentando Aprovechar al máximo Porque de luego Que el juego Le ha dado la oportunidad Se nos va el señor Hombi por cierto Top 6 Nukumaru Está ahí en la cuerda floja También Pero me gusta muchísimo Este enfoque por parte Del Tomo No sé si querrá subir Año 9 Realmente con Eka In 3 No marca mucho la diferencia Hombre Mira esa buena asesina No puede porque le meten Una hostia muy fuerte Ahora Buen asesina Pero bueno Top 4 ya Top 4 para ambos jugadores De Latam Top 4 La mejor situación Para los jugadores De Latam Ahora mismo posible Aparte tenemos Al coreano Y al jugador Chino Y le re Dios Y Zeke también Hostia Acaba de cambiar mucho Dios 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 De repente Si puede ser Top 1 ¿Eh? Joder ¿Quién le falta? Le falta Draven Le falta Draven Le falta Pero ¿Querrías renunciar A algo? Iba a decir Si no puede quitar Miss Fortune Y buscar una Diana Y meter Diana con Diego Por ejemplo Diana es muy buen Personaje en este lobby Es que está jugando Bastante a Felios Entonces Meter a Diana Viejo atrás Le puede dar rondas El decir al final Que Oh No, no se va Roleado ¿Hay Draven? Cuidado Que a lo mejor Hay Draven Había Draven Sí Acaba de pillar el Draven Si Forgotten No sé si es mejor Que ese Yardsal 2 Que es un Power Spike Instantáneo Si Forgotten Ese Viejo Y ese Draven al 1 No sé No sé Situación difícil Qué guapa la compuera Dudo, tío Estos son tanques Iron Clutch A Felios Muy bien reconocido Por su parte Que en el lobby Estos full daño físico Y una buena asesina Porque puedo O sea Me gusta muchísimo, tío Es genial No sé tú Snoop Pero a mí me apetecería Meterle el feeling infinito Ese a Gwen, ¿no? Me apetece bastante O José Viejo También, ¿eh? Viejo 2 No, no Oh, Dios santo Pero es que Buena asesina, tío Que eso es ilegal, tío O sea, mira eso Con cruces Con cruces, eh Mira, mira, mira Mira las tijeras, tío Mejor, eh Pues Mbappé tenía una compu espectacular, eh Mbappé tenía una compu espectacular Y se lo han farmeado No, desde luego O sea, ¿qué cojones? Buenas noticias para Tomo Le acaban de dar Le acaban de ganar la ronda Y le dan un doble guante Muy interesante Tanto para el Mio Como para el Draven Si lo coja el 2 Así potencia más A sus 6 Forgotten Va a tener una Ostras Oh, Karma 3 Hostia Karma 3 Uf Pues tenemos partida Mbappé, Karma 3 con eso Se ha pasado intensa la cosa de repente, eh Empezamos fuertes el día, eh Sí, sí, sí Pues hasta allí, ¿no? Hasta allí la partida Cuidado, eh Que la Karma esta Como le llegue atrás Piensa que solo tiene Dos Downbringers Es decir, tampoco se va a curar tanto Si consigue tener acceso atrás La Gwen El Action O alguna unidad Que la pueda bajar rápido A lo mejor No le da tiempo A Karma Castear lo suficiente Como para matar El equipo enemigo De un castillo Se mata De un castillo Se mata un personaje Pero a Gwen Quizás Justamente A Gwen A Gwen si llega a tocarle Creo que Que creo que podría matarle En uno para uno O sea, el tema Es quien pega antes, ¿sabes? Dios mío A Gwen, tío Uf Pues nos ha estado lejos De ganar eso, eh Ojo ya, ojo ya Muy cerca, eh Para esa Karma 3 Pero mucho Mira, Duduf Duduf flipándolo Que no sabe ya Si es que no gano con esto Se deja Y en el enfrentamiento Entre Mbappé y Tomo Al parecer ha ganado Bastante sobrado Nuestro Amigo Mbappé Tomo acaba de subir Al level 9 Mbappé Gitea Gario 2 Tomo ha subido Para meter a Ironclad Knight ¿No? ¿O qué? Me imagino que sí Ahora El problema que tiene Tomo Es que se va a enfrentar A esta Bueno A ver O sea, un buen Zephyro Y un Shroud ¿No? O sea, si consigues Por lo que sea Cifera era Karma No tienes oportunidad Ni con esa El Oh, vale Te refiero a Diana ¿No? No está bastante bien O sea Está muy bien Depende de Gwen Me imagino que estaría gustando Me imagino que estaría gustando a Gwen Pero no lo ha encontrado Joder, tío ¿Pero qué le pasa a esa Gwen, macho? Cuidado, eh Cuidado que pude ganar la ronda ¿Vainer? Cuidado que pude ganar la ronda ¿Vainer? Sí, gana la ronda ¿Vamos? Vale, 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 vale Dios santo Vamos, vamos, vamos Se puede Se ha pegado el señor Me cago en la leche El problema es que ahora mismo Bueno, esto cuatro Cinco de vida Tres, cinco y cinco de vida, chavales Joder ¿Otro ceque? Triple ceque para esa vaina Pues, tío Una pena porque Tomo Tiene una compo Buenísima Tiene una compo Buenísima En la cual va a quedar cuarto Porque se va a enfrentar Contra Kitturs No se va a enfrentar En dos rondas contra él O sea, que le toca a Kitturs Vamos a ver lo que hace Me imagino que tiene que Splitearlo todo Tiene que separar Todos sus personajes Vamos a ver si lo consigue Tiene que aparte Meterle el erraud A la karma Tiene que hacer muchas cosas En esta ronda Yo lo que buscaría aquí Yo creo que la única cosa Que le puede hacer ganar Es intentar meter el Cephyro A la karma Con lo cual intentaría Quizás posicionar Bain segunda fila Para intentar Aguantar el Cephyro Y ponerle un último segundo Intentando disparar a la karma Si no va a tener Muy complicado Y separar los personajes Separar los personajes Es lo más importante Sin duda No sabemos si ha conseguido Le montar ahí A karma Ya veremos Vemos un enfrentamiento Entre las dos personas Que tienen El Draven ese Oh dios Esto significa Por cierto Que el tomo Se está enfrentando A karma 3 Así que son problemas Para el tomo Y de hecho Le meten toda la mesa A Mbappé Creo que son los dos jugadores Latoamericanos Top 3 y Top 4 Top 3 para el tomo De hecho Tomo ha comido Menos daño Contra karma 3 Que lo de que Mbappé Contra este día Este es loco Este caballero Es increíble Aquí lo que tiene que hacer Es lo que hacía antes Seguana Separar las unidades Intentar meter a Wen En un buen sitio En el que pueda llegar A karma Sin recibir mucho daño O mucho CC Y poco más tiene Para ir a ganar Tirar hacia atrás Galio también Para que esa karma Se mueva Para que se abran Porque si Deja a Galio ahí delante La piñita Se va a quedar Y bueno Chavales Acusar a alguien De recibir coaching En el mundial Es algo muy grave Con ese tipo de cosas No se bromea Lógicamente Hay supervisión Con ese tipo de temas Y lógicamente No van a recibir coaching Durante un mundial Con ese tipo de cosas No se hacen bromas En serio Es desprestigiar Al jugador y a la comunidad Y volviendo un poquito A la ronda Karma 3 Dando guerra Podrá subir Y contrar ¡Oh! ¡Dios santo! ¡What the fuck! Ya no va a salir El dedo El dedo ha flipado Y en el último segundo Y en el último segundo Tenía cuatro campeones Y la onda explosiva Uff O sea Parecía que ya estaba Acabada la ronda Y de repente Ha metido una galleta Que ha matado todo El rage de todo Normal 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 Normal